¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Grande cristiano! ¡Morrantino, por favor! Venga, según van firmando, para atrás, por favor. Bueno, llérenme. ¡Ven, a ver! ¡Muchas gracias, por favor! ¡Suscríbete! ¡No tiembles! ¡No tiembles! Gracias. ... ¿Escó en el rato mío? ¡Ay, otra vez tú! ¡Ay, ay, ay! La historia se repite... Estás dando una foto... A ver, sí. Otra, pero si ya tienes 40, hijo. ¿Me poseo yo una? No, 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 no. Vale, Cristiano. Venga, hasta luego.